No puedo publicitar ese cuadro, no, no lo puedo publicitar si es que no le pongo censuras al desnudo, es como que esto es como volver un poco al medio evo donde la iglesia dominaba y no permitía expresiones de libertad. Ahora, no es muy distinto, la verdad que no es muy distinto, aunque parezca que el tiempo haya pasado, hay ciertas cuestiones que se siguen manejando de la misma manera, y bueno, eso hay que tratar de, o por lo menos desde el arte yo lo que intento es ir un poco en contra de la corriente esa. Igual pienso de que las obras se tienen que ver en vivo, la gente tiene que salir un poco más a ver las obras en la calle, ver una obra de arte.